Este brasileño se unió junto a Future, J Balvin, Steve Szumjum y Juan Magán para traernos una mezcla de inglés, español y portugués, convirtiendo esta canción en una increíble unión de los talentos más importantes de la música urbana latina de hoy en día. La canción original, Boom Boom Tam Tam, llevó a un plano internacional el movimiento del funk brasileño a principios de este año. Generó cerca de 500 millones de vistas en YouTube y 72 millones de reproducciones en Spotify Ahora, esta nueva versión de Boom Boom Tam Tam reúne diversas culturas y estilos de todo el mundo ¡Gracias!